Estar aquí es un milagro de verdad de parte de Dios y precisamente le confieso la enseñanza que ahorita vamos a hablarla Dios me la dio ahorita en el viaje, en todo eso que ahorita le voy a contar que pasó El Señor comenzó a hablar a mi corazón y mientras en esos periodos que estábamos de espera, que ahorita le cuento el chisme No es chisme, es vivencia, pero usted sabe, se escucha más bonito cuando es chisme verdad Ahí estuvimos escribiendo la enseñanza y creo de parte de Dios que esto puede edificar su vida Quizá va a traer respuestas a preguntas que se está formulando en su interior Porque yo creo que cuando Dios habla trae respuestas al alma, al corazón, a la mente Y para esto voy a utilizar la historia de algunas mujeres en la Biblia ¿Cuántas mujeres están aquí? ¿Dónde están las hermanas? A ver, ¿dónde están los hombres? No, no, a ver, las hermanas son las que gritan ¡Woo! Los hombres un poquito más, a ver, ¿dónde están los hombres? Ahí va, ahí va, ahí va ¿A dónde están las hermanas? Ay, qué lindas, escandalosas como siempre va Voy a utilizar la historia de algunas mujeres que sinceramente Si usted le gusta, ¿cuánto les gusta ver algunas series de Netflix o Amazon, la televisión o algo así? O novelas, ¿cuánto les gusta ver novelas? Ok, si usted piensa que en esos lugares hay drama, usted no ha leído la Biblia La Biblia es, las mejores historias están en la Biblia Mujer, casos de la vida real está en la Biblia Y hoy vamos a tocar algunas historias de algunas mujeres que creo que nos van a enseñar mucho Nos van a edificar Y para eso vamos a ir al libro de Ruth, capítulo 4 Vamos a leer un pedazo un poco extenso de la escritura Del verso 9 al verso 17 Y si en esta semana usted no ha leído la Biblia, ahorita se pone al día Que vamos a leer 8 versos Ruth, capítulo 4, versos del 9 al 17 Dice la escritura Luego vos se dirigió a las personas que estaban allí y les dijo Ustedes son testigos de que hoy le compro a Noemí Todo lo que le perteneció a Elimelech Y a sus hijos Además, me voy a casar con Ruth, la viuda de Malón Así el primer niño que nazca Heredará el terreno y se mantendrá el nombre de la familia Sus descendientes seguirán viviendo en Belén Si, somos testigos Respondieron los que estaban presentes Deseamos que Dios le permita a Ruth Aquí viene Ser como Raquel y Lea Ahorita va a ver la novela Quienes tuvieron muchos hijos De los cuales descendemos todos los israelitas Que al casarte con esta joven mujer Tu familia llega a ser tan grande Como la familia de Fares Hijo de Judá y Tamar Y que tú llegues a ser muy rico en todo Éfrata Y muy importante en Belén Al poco tiempo vos se casó con Ruth Y Dios permitió que ella quedara embarazada Cuando nació el niño Las mujeres de Belén le decían a Noemí Vamos a ver esa historia también Bendito sea Dios que hoy te ha dado un nieto Para que cuide de ti Dios quiera que cuando el niño crezca Llega a ser muy famoso en todo Israel Él te hará muy feliz Y te cuidará en tu vejez Porque es hijo de tu nuera Ruth Ella vale más que siete hijos ¿Qué? ¿Quién dice eso de la nuera? Pero bueno Dice porque te ama mucho Y ha sido muy buena contigo Noemí abrazó al bebé con mucho cariño Y desde ese día se dedicó a cuidarlo Las vecinas buscaron un nombre para el bebé Se hizo el baby shower y toda la onda Y lo llamaron Obed Y todos los amigos le decían Noemí ya tiene un hijo ¿Cómo le decían los vecinos? Noemí ya tiene un hijo Le he titulado a esta enseñanza Todas las cosas cooperan para bien Todas las cosas cooperan para bien Yo sé que hemos orado mucho Pero esta es una iglesia de oración y de intercesión ¿Verdad? Me acompaño a orar unos segundos más Señor te doy gracias Por tu presencia Ahora yo te pido Señor Que esta palabra y este mensaje Haga lo que tiene que hacer en nuestros corazones Señor unge mi boca Ayúdame a comunicar lo que pusiste en mi corazón en estos días Y Señor que traiga bendición Traiga rompimiento y traiga avance A la vida de mis hermanos Lo declaramos en el nombre de Jesús Y toda la iglesia dice fuerte A ver toda la iglesia dice fuerte Denle un aplauso a Jesucristo una vez más Y vamos a iniciar esta enseñanza Diga conmigo Todas las cosas cooperan para bien Una vez más diga Todas las cosas cooperan para bien Confieso que no me gusta mucho esta frase Porque esta frase creo que es una versión mejorada De que si la vida te da limones Entonces haces limonada Pero como que da coraje a veces tipo de cosas De verdad Pero El Señor me hizo experimentar Esta frase y esta palabra En mi vida en esos últimos días Le cuento Hace unos meses verdad Cristian Fue que Nos contactamos y me dijiste El congreso ¿Cuánto tendrás? ¿Seis meses? ¿Cinco, cuatro meses? Algo así ¿Cómo seis meses? Todo estaba listo Separamos la fecha Porque a Leti y a mí nos encanta Estar aquí en Argentina Y aquí en Resistencia sobre todo Y sinceramente No lo digo por compromiso Es una realidad Amamos esta casa Les amamos ustedes Amamos a la familia Ledesma Y Todo estaba en orden Con todas las regulaciones Que están pasando en el mundo Por esto del bicho este Del diablo verdad Pues uno Toma lo que hay que hacer Para entrar a ciertos países Por ejemplo Allá en mi tierra En México Usted no necesita Nada para entrar Pero ni prueba de COVID Nada Usted entra como Juan Por su casa Somos una nación de fe Y Pero en otros países Piden algunas cosas Y yo entiendo Porque constantemente Salgo a otros países Y para mí Eso es algo normal Y bueno Acercándose la fecha Busco lo que se necesitaba Y de hecho Yo ahorita hago bromas De esto Porque Me empiezo a dar cuenta Que pedían la prueba Pedían la cartilla De vacunación Perdían Pedían una Algo jurado Como es La declaración jurada Yo sentí que me estaba Cazando Cuando Cuando la estaba yo llenando Pero luego empecé A ver otros Otros requisitos Que pedían Que era A tener un certificado De tripulante aéreo Yo dije Vámonos O sea yo sabía Que Argentina Era increíble Pero que te Que te hicieran estudiar Para ser tripulante aéreo Para entrar al país Esto es otro nivel Bueno quiero decirle Muchos me llaman pastor Ya no me llamen pastor Ahora llámenme Tripulante aéreo Ese es mi nuevo título No y lo sacamos Genial Y pasamos el examen Nos tomaron la fotito Y toda la onda Y todo estaba Increíblemente bien Llegó el día Hicimos la maleta Fuimos al aeropuerto Temprano El vuelo salió A las seis de la mañana Llegamos a las tres De la mañana Contentos Gozosos Fuimos Llenamos Todo lo que teníamos Que llenar En el aeropuerto De Villahermosa Abordamos Llegamos a la ciudad De México Estábamos en la puerta Para abordar al avión Muchísima gente El vuelo estaba lleno Pero Las chicas Que trabajaban ahí O trabajan En aerolínea Quizá No creo que haya sido Culpa de ellas Pero El vuelo estaba Sobrevendido Entonces Se ve que Aleatoriamente Escogieron A 17 personas Las cuales No nos dejaron Abordar el vuelo Sin explicaciones Y sin nada Y pues Ustedes Como argentinos Son muy educados Y son bien lindos En México Estamos locos Pero no El buen loco Loco es mala onda Y la gente Se puso grave Casi le pegan A la muchacha Y la razón Pues de alguna forma Era justa No nos dejaron abordar Teniendo todo Lo que nos pedían Bueno Yo me acerco Tantito Porque cierran El vuelo No nos dejan Subir al avión Y le pregunto A la muchacha Oye Y las maletas No, no se preocupe Señor Usted sus maletas Las recoge abajo Porque es ilegal Que viaje la maleta De un pasajero Cuando el pasajero No está arriba De la aeronave Allá se dio cuenta Ya habló como tripulante Se da cuenta Ok, perfecto Pues Y donde las recojo Uno Pues usted se va Para allá Allá, allá, allá Perfecto Y bajamos Y resulta Que nos dan la noticia Que Mi esposa Bien pilas Ella Con el teléfono Le pone grabar Y nos dicen Muchacho O el señor El joven No sé Como usted le quiera llamar Fíjese que por error Mandamos las maletas A Buenos Aires Y yo Ah Ah, ok Dijeron entre mí No importa Ahorita vemos otro vuelo Y vamos por otra ruta Y llegamos La maleta es lo de menos Y me dice el muchacho Oiga, pero ¿sabe qué? Y voltea la computadora Fíjese que le pusieron Un warning Que no sé hasta ahorita Cómo explicarlo en español Esa palabra Una advertencia Donde dicen que su maleta Su equipaje Es una cuestión peligrosa Y de seguridad nacional Y me dice Tenga cuidado Porque si esto No se arregla Nunca jamás Lo van a dejar Volver a subir Un avión A cualquier aerolínea Y solamente usted Puede recibir su maleta Y le dije Ah, bueno ¿Y cómo le hacemos? No, pues hay que esperar A que la maleta Regrese a México Y usted se tiene que presentar Físicamente Para recibirla Bueno, me comunico con Cristian Le digo Hoy está pasando esto Y Cristian No lo puedo creer Le dije Yo tampoco Pero somos hombres de fe Así que si lo creemos Y bueno Empezó esta telenovela Y este drama Y por aquí Que por allá Y bueno De Ciudad de México A Buenos Aires Son muchísimas horas De vuelo Y bueno Esperara que regresara La maleta Y Cristian me dijo Mira amigo No te preocupes Mañana sale el otro vuelo Y le digo Si, por supuesto Mañana nos trepamos Al avión Nos subimos Y vamos No hay ningún problema Total había un día Como que de repuesto Para estar puntuales En el evento Llega el otro día Y que cree No llega la maleta Y como no llega la maleta Obviamente Que empecé A desesperarme Un poco Porque de verdad Número uno Amamos al Señor Número dos Les amamos a ustedes Y número tres Hay que ser responsables Y hay que cumplir La palabra Muy apenado Le digo Cristian Fíjate No llegó la maleta Pero Vamos a ver Cómo le hacemos Y eso ya no se lo dije A él Ya se lo conté acá Pero yo fui por un abogado Y yo me metí A la mexicana A pelear Porque eso Si sabemos hacer Los mexicanos Tenemos el don Del pleito Y llegué con el abogado Y saben que Ustedes Y empecé Y llevé a un hermano Le contaba yo a la profeta Que siempre es bueno En el ministerio Tener un hermano carnal Porque esos Pecan Y ya Ya sabemos Que están mal Ya nada más oramos Por ellos Y que se arrepientan Todos los días Entonces Llegó el hermano Y nos ayudó Y tuvimos que hablar Directamente Tuvimos Literal Tuvimos que hablar Directamente Acá A Buenos Aires Con la aerolínea De mi país Que fueron los que Cometieron el error Y nos salieron Con la sorpresa Que los que estaban Trabajando De Aeroméxico Acá en Buenos Aires No llegaron A trabajar ese día Y por eso No enviaron la maleta Entonces Ahí salió El intercesor Hecha juicio No yo los mandé Al lago de fuego Y azufre Y los saqué Otra vez Los mandé Al infierno Y el chiste Es de que Perdimos otro día Desgraciadamente Estábamos sin ropa Sin maleta Ya el evento Estaba por comenzar Y Cristian me dijo Amigo Pues tan pronto Si llega Pues andamos Por otra ruta Para que puedas Estar Le digo Por supuesto Bueno gracias a Dios Llega la maleta Al otro día Y tan pronto llega Le digo Ya llegó Y bueno Nos subimos Por la otra ruta Llegamos El casi no logro La conexión De Panamá A Paraguay Pero gloria a Dios Por la intercesión El avión se detuvo Llegó tarde Y pude subir Y yo estaba diciendo Por favor Suban la maleta Por el amor de Dios Si quieren Yo les ayudo Yo la subo Pero subí a la maleta Llegamos a Paraguay Increíble Llego Me dan el contacto De un pastor bien lindo Que fue a recogerme Al aeropuerto Se le poncha la llanta Se le pincha la llanta Y mi pastor No se pero Ahorita llegamos Y que no se que Dije mire Ya O sea O sea que ahorita Venga un perro O pase una paloma No me va No me va a extrañar Llegó el pastor Super lindo Íbamos pasando Por la carretera Y me decía Mire ahí está La camioneta Es la que se quedó botada Porque se le pinchó La llanta Y dije adiós camioneta Y bueno Llegamos a la frontera Pasamos los tickets Ahí de por aquí Que por allá Y me dice La muchacha ¿A dónde va? Yo le digo A predicar No pero ¿A qué ciudad? Ah pues voy acá Resistencia Ah ok perfecto Vivo todo muy bien Y luego yo no sabía Que tenían que revisar La maleta Y dije Esta bendita maleta ¿Para qué traje maleta? Subo la maleta Abren la maleta Y ven pantalones De camuflaje Y ven entonces Me dice ¿A dónde va usted? Le dije Pastor Contéstele a usted Le digo ¿Por qué? No fue medio cómico Este Y bueno Gracias a Dios Pasamos Y venimos para acá Y en el camino Pues se supone Que nos hacemos Ciertas horas De la frontera Para acá Pero había mucho tráfico Por Formosa O sea Pareciera que todo Estaba mal Pero aquí es donde Entra esto Todas las cosas Cooperan Para bien Y quiero empezar Diciéndoles Ya que conté El trasfondo De dónde salió Esta enseñanza Y todo lo que pasó Nuestra vida Sucede muy parecido Pero a lo largo De nuestra vida Pareciera que muchas Cosas salen mal Y quiero tomar Como ejemplo La vida De estas Cuatro mujeres De Ruth De Noemí De Raquel Y de Lea Que todas están Incluidas En lo que acabamos De leer Y cuando hablamos De Ruth Obviamente Es una historia De amor Increíble Que Ruth Se casa Con vos Y pues Es más Hasta los solteros Se hacen En su playera De estoy Buscando A mi Voz Serás Tú mi Voz Por favor No usen Esas playeras Muchachas Solo atraen Apuros Que están Locos Pero si Recordamos Como iglesia Que es Lo más Impactante De este Libro De Ruth Es por lo general El pacto Que hace Ruth Con Noemí Y en Ruth Capítulo 1 Versos 16 y 17 La Biblia Dice Unos Unos Renglones Impresionantes Del pacto Que una mujer Hace con otra mujer Y lo más Increíble Es que es De una Suegra Con una Nuera O sea Eso es Sobrenatural Y la escritura Dice Pero Ruth Le contestó No me pidas Que te deje Ni me ruegues Que te abandone A donde tú Vayas Iré Y a donde tú Vivas Viviré Alas Está gruesísimo La suegla No era viviendo En la misma casa Tu pueblo Será mi pueblo Y tu Dios Será mi Dios Donde tú Mueras Moriré Y allí mismo Seré enterrada Que Dios Me castigue Si te abandono Pues nada Nada podrá Separarnos Nada Ni siquiera La muerte Wow Este verso En si solito Es una prédica Pero lo que quiero Rescatar de él Es que nos enseña Lo siguiente Cuando decidimos Con quien estamos Decidimos Donde Estaremos Y esto es importante Porque en el momento Que yo decidí Venir a este evento No entendí Al principio Pero Dios Me lo dejó Bien en claro Que decidí Con quien Entonces Tenía yo que ver En donde iba a estar Y todo esto Que me pasó A mi En el viaje Simplemente Es un reflejo De lo que el enemigo Ha querido hacer En esta casa Pero el resultado Que está pasando En este viaje Es el mismo resultado Que va a pasar En esta casa Simplemente Es una acción Profética De Dios Hablando a la vida De esta casa A veces Pensamos Que es importante A donde vamos Pero hermanos Es más importante Con quien estamos Y eso es Vital aprenderlo Porque si le decimos Que si A alguien También le estamos Diciendo que si A algo Y eso va a tomar Mucho más sentido Al final De esta enseñanza Quiero que lo guardes Bien en tu mente Y en tu corazón Porque necesito Empezar a definir Para que esto Quede bien claro Que todos estamos Buscando Es más Necesitamos claridad De al que está al lado Necesitamos claridad Aquí hay dos viudas Ruth Y Noemí Las dos Perdieron a sus esposos Noemí perdió A Elimelech Y Ruth Perdió A Moloán Un hombre Que si usted Tiene un hijo De verdad Buen nombre Funciona Y de alguna forma Ellas estaban Desamparadas Estaban viviendo En Moab Y la situación Estaba tan difícil Que tuvieron que salir De Moab Para regresar A Belén Y habían pasado Sucesos muy difíciles En sus vidas Y de hecho El nombre De esta enseñanza Está Muy puesto En un versículo En un versículo Que todos Los cristianos Declaramos Constantemente Pero agarramos El verso Y quizá No entendemos El contexto Del verso Es un verso Muy famoso En Romanos Capítulo 8 Verso 28 La Biblia dice Lo siguiente Y sabemos Que para los que Aman a Dios Todas Las cosas Cooperan Para bien Esto es Para los que Son llamados Conforme A su Propósito Y eso suena Tan lindo Porque como que Nos da esperanza En un momento Cuando las cosas No están saliendo Bien O cuando nos Pasan cosas Que no queremos Que pasemos Pero amigos No entendemos El contexto Y la profundidad De lo que Dios nos quiere Decir Realmente Lo que Dios Nos está tratando De comunicar Es lo siguiente Que Dios No decide Que es lo mejor Para nuestras vidas Basado En nuestras Preferencias Sino en su Propósito Y esto Sería importante Que como hijos De Dios Caminemos En esta verdad Porque de alguna Forma nos engañamos Yo no sé Como que Dios Decide las cosas Conforme a lo que Nosotros queremos Pero no es así Es conforme a su Propósito Y pensamos que Que a veces Dios Es injusto Con nosotros Pero amigos El propósito Es primero Antes Que mis preferencias Y el propósito Es primero Antes que Nuestros planes Pero sabes Cuál es nuestro problema Que nos enamoramos De nuestros planes Somos adictos A nuestros planes Yo había planeado Salir el miércoles De una vez Volar tantas horas Llegar acá Es más Yo hasta lo vi Me enamoré Del plan Pero no resultó Conforme a mis Preferencias Y esto Si no tenemos Cuidado Nos empieza a frustrar Y luego vamos Delante de Dios Cuando no salieron Nuestros planes Y le decimos Arregla esto No sé cómo Le vas a hacer Pero arregla esto Porque esto No es lo que a mí Me gusta Y no es lo que Yo pensaba Y nos empezamos A poner Delante de Dios En una posición Que no nos toca Porque no hemos Entendido Lo que realmente Él nos quería Comunicar Por esa razón No podemos Juzgar nuestra vida Por eventos Aislados Cuando le está Pasando algo Que usted no esperaba Que no quería Que no pidió Por favor No juzgue su vida Por ese evento Aislado Porque no sabemos Si lo que está Pasando Es bueno O es malo Por eso No juzguemos Se lo pongo así Me molestó Lo que hicieron En aerolíneas Y perdí vuelos Tuve que ver Por otros lados No era mi preferencia No era el plan Pero si no hubiera Pasado esto No pudiera Estarle compartiendo Lo que ahorita Le estoy compartiendo No podemos Juzgar Eventos Aislados De nuestra vida El trigo Se tiene que Separar De la cizaña Por eso Romanos dice Todas las cosas Cooperan Para bien Pero el problema Es Que si amamos Más a las cosas Que a Dios Vamos a agarrar Como enemigo A Dios Porque no salen Las cosas Que queríamos Y estamos enamorados Más De ciertas cosas Que del propósito De Dios Por ejemplo Cuando alguien Ama más La popularidad Que el propósito Cada vez Que algo suceda Que nos baje La popularidad Vamos a ir A reclamarle A Dios Amigos No todos Los que empiezan Con nosotros Van a terminar Con nosotros Lo voy a decir Una vez más Porque yo quiero Que eso Cuaje En el espíritu No todos Los que empiezan Con nosotros Van a terminar Con nosotros Hay otra mujer En esta historia Parte de Dios Quien se fue En nuestras vidas Y separarla Y separarla Ahora caminan Ahora caminan Con inseguridad Por los que se fueron Amigos Tenemos que entender Que el hombre Nosotros Dirigimos nuestros pasos En nuestra mente Pero Dios Ordena nuestros pasos En la vida real Y quizá Hoy aquí En esta mañana Estoy hablando A Noemís En el espíritu Que han perdido Cosas Que gente Los ha dejado Que los planes No salieron Como esperaban Y cuando vemos Este pasaje Que leímos Al principio En Ruth 4 Cuando Vos Está diciendo Que se va a casar Con Ruth Y tienen un hijo Y Noemí Está cargando A este bebé Y las vecinas Le ponen el nombre De Obed Y decían Noemí Ha tenido un hijo Pareciera que estamos Leyendo un versículo Muy feliz Pero tenemos Que leer bien Tenemos que ver Profundamente El contexto Porque Peculiarmente Ruth y Noemí Estaban en un lugar Que se llamaba Moab Y yo me pregunto Si aquellos Ávidos lectores De la escritura Si se dan cuenta En el canon De la escritura Empieza Génesis Éxodo Levíticos Números Deuteronomio Josué Jueces Ruth ¿Qué hace Ruth? Un libro Con el nombre De una mujer Después Después Del Pentateuco Después De la entrada A la tierra Prometida Después De los primeros Jueces O regidores Del pueblo De Israel ¿Por qué En la Biblia Hay un libro De una mujer Que no Es de Israel Sino que Es de Moab Para aquellos Que no entendemos El contexto Dios Cuando uno Cuando uno De Israel Se casaba Con una mujer De Moab Le mandaba Moisés A que los Sacrificaran En medio De todo El pueblo Era Maldito Aquel Que se juntaba Con alguien De Moab Pero en la Biblia Tenemos que aprender A entender El contexto El contexto De la vida El contexto De lo que nos Pasa El contexto De por qué Cosas que parece Que son malas Están presentes En nuestra vida Porque si no Entendemos Ese contexto Vamos a terminar Renunciando A lo que Dios Tiene para nosotros La Biblia Amigos Se las resumo Está expuesta En cinco pactos El primer pacto Que Dios hace Es con Noé Y es un pacto De que Dios No iba a volver A destruir la tierra A través de inundaciones El segundo pacto Es con Abraham Y es el pacto De que Dios Iba a hacer de él Una nación Muy grande El tercer pacto Es con Moisés Y es un pacto De que su presencia Siempre iba a estar Con el pueblo Es un pacto De que había Una tierra prometida Pero realmente La tierra prometida No era Un terreno físico Si no era La misma presencia De Dios Sobre ellos El pacto De David De que iba a haber Un trono Que iba a ser Por la eternidad Y es el mejor Y el nuevo pacto El pacto De la sangre De Jesucristo Que ese pacto Sustituya la ley Yo llamamos gracia Y es a través De ese pacto De Jesús Que Dios Nos dio Una razón de vida Y un propósito En nuestra vida Y es por ese pacto Que todas las cosas Cooperan Para bien Cuando vemos A Noemí Al final De este libro De Ruth Viendo Viendo que Su ex Nuera Ahora está Casada Con un hombre Importante Llamado Vos Y que le ha dado Un nieto Y que ese nieto Lo más seguro Es que va a cuidar De ella Y vemos como que Un final feliz Nos empezamos A dar cuenta Que todo lo que Había perdido Realmente cumplía Con un propósito Y que Dios Tenía algo más Para ella Por eso te quiero decir De parte de Dios A pesar de todo Lo que ha pasado En tu vida No te pierdas La bendición No te pierdas La bendición Y quiero Profundizar En esto Porque realmente El versículo Cuando estaba sentado En la sala Del aeropuerto Estaba yo leyendo La escritura Y este fue el versículo Que captó Mi atención Ruth capítulo 4 Verso 11 Si lo ponen tantito En la pantalla Ese es el versículo Que a mí me Me pegó Vos Está diciendo Que va a comprar Todo lo del Imelec Y los testigos Que estaban ahí Respondieron Y dijeron Si somos testigos Respondieron Los que estaban presentes Y esta frase Fue la que me capturo Deseamos Que Dios Le permita A Ruth Ser Como Raquel Y Lea Quienes tuvieron Muchos hijos De los cuales Descendemos Todos los israelitas Y cuando yo leí Este Dije Se pasaron A lo mejor Ay pastor No entiendo Si déjenme Explicarlo Estos testigos Están diciendo Esto De Raquel Y de Lea Cientos de años Después Están diciendo Esto Porque tienen El beneficio De ver Que lo que pasó Con Raquel Y con Lea Fue una bendición Pero te aseguro Que Raquel Y Lea No lo sintieron Como una bendición Ellos están Diciendo Esto Y le dan Hasta un buen Deseo A Ruth Y a Noemí Porque ya pasó El tiempo Pero la mayoría De nosotros Cuando estamos En una situación Que no va Conformar Nuestros planes No podemos Ver las cosas A través De estos lentes Sin duda Alguna Raquel Y Lea Que eran esposas De Jacob Edificaron Esta nación Tan grande Que es Israel Fueron ellas Las cuales Le dieron Hijos A Jacob Que constituyeron Las doce Tribus De Israel Pero no Lo vemos Así Cuando estamos Pasando por Situaciones Tan difíciles Sin duda Alguna Noemí Estaba cargando A su nieto Obed Pero al mismo Tiempo Estaba recordando Que había perdido A su esposo Elimelec Y que había perdido A sus dos hijos Porque amigos Tristemente Nosotros No saboreamos La vida Como una comida Sino experimentamos Los ingredientes Por separado Y lo quiero explicar Porque de hecho Me hubiera encantado Hacer una demostración Culinaria Para que pudiera Quedar más explícito Lo que voy a compartir Porque tengo que Confesarles que Esto Mensaje Quedó Hecho Porque mientras Leía la escritura Estaba yo comiendo Unos tacos Entonces ahí Como que El Señor Me dio la revelación Del taco En la mente De Dios Nuestra vida Es como Un platillo Como una comida Yo no sé Si aquí acostumbran A final de año Cuando se celebra La navidad Que las familias Se reúnen Y comen mucho Si lo hacen ¿Cuáles son Sus platillos Aquí que son Tradicionales Que hacen? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuál? El asado Aparte hay algo Más de asado ¿El qué? Ala eso está En lenguas Aquí son bien Espirituales Igual ayer Todo el mundo Fritén Correo ¿Cómo? Usted sabe ¿Qué es eso? Ok Ese ¿Y qué lleva El Fritén Correo? Suena así Como que francés Es italiano ¿Pero qué lleva? ¿Qué es? ¿Carne de res Con salsa de atún? No Ustedes son unos cracks Están en otro nivel Bueno Esta onda ¿Cómo se llama? Fritén Bueno Para Dios Nuestra vida Es como Un platillo Como una comida Pero Como el fritén Togué Que es carne de res Me imagino Con un gravy Que está hecho En base de atún ¿Verdad? Me imagino Que para hacer el gravy Hay ciertos ingredientes Bueno Noemí está cargando Una bendición Que se llama Obed Pero esa bendición Está mezclada Y si te digo Que estás entrando A una bendición Viene invasión 2.0 Eso es una bendición Pero creo que esta palabra Está exacta Para este tiempo Porque Eso es una bendición Pero si yo no te digo De parte de Dios Si se me olvida decirte Que toda bendición Está mezclada Con algo más Corremos el peligro De perderla Tenemos Que prepararnos Para la bendición Como va a ser O puedes perderla Porque va a estar Mezclada Cuando llegue Pastor Mezclada Con que Va a estar Mezclada Con algo Que no quieres Y con algo Que no te gusta No sé si me estoy Explicando Toda bendición Es así Viene mezclada Con algo Que no queremos O con algo Que no me gusta De hecho Yo decía algo Amo estar aquí En esta casa Pero no me gusta Haber perdido Dos días Sin maleta Toda bendición Viene mezclada Con algo Que no queremos O que no Nos gusta Por ejemplo En el caso De Noemí ¿Sabe qué fue? La amargura ¿Qué pasa Cuando la amargura Entra en la mezcla? Cuando Noemí Llega a Belén Se encuentra Con sus amigas Comadres Y llegan Y le dicen ¿Es acaso Esta Noemí? Y Noemí dice No me llamen Noemí Llámenme Mara ¿Qué significa? Amargura Y uno dice Que bárbaro Estaba endemoniada Hay que meter la liberación A Noemí Porque como Cancélalo En el nombre De Jesús Espérate ¿Puedes culparla? Después de lo que le pasó Que ella salió Con la ilusión Con el Imelec Y sus dos hijos A Moab Porque en Belén Había una hambruna Y una sequía Y no había Para darle de comer A su familia Y tuvieron que buscar Cómo hacerle Para darle de comer A sus hijos Pero en Moab Pierde a su esposo Pierde a sus dos hijos Y tiene que regresar Con la colita Entre las patas Una vez a Belén Y cuando llega No me llamen Noemí Llámenme Amargada Y cuando conocemos Gente en nuestras vidas Que le han pasado cosas Que perdieron a su esposo Perdieron a su papá Perdieron a sus hijos Les dio cáncer Le orinó el perro Lo que sea Y vienen a nuestras vidas Y somos cristianos Llegamos y le decimos No te preocupes Todas las cosas Cooperan para bien No queremos Nos da coraje Que nos digan esas cosas Porque cómo reemplazas A un ser humano Que perdiste Cómo reemplazas El tiempo Que perdiste Esos dos días Ahí en el aeropuerto Sin maleta Y sin ropa No me los reemplaza Nadie Cómo Y que te digan Porque Quiero ser honestos Me llegó un mensaje De un amigo Me dijo Rodrigo no te preocupes Todas las cosas Cooperan para bien Yo dije Tú mamá Sí Eso es grosería aquí Perdón Perdón Me disculpo Si es grosería En México Eso es normal decirlo O sea Me dio mucho coraje Que me diera eso No quería yo Escuchar esa frase Noemí lo que está diciendo es No trates de decirme Que todas las cosas Cooperan para bien Porque se me murió Lo que yo más quería Mejor llámame Amargada Amigos Cuando la amargura Llena tu corazón No quieres saber Que lo que pasó Va a funcionar Para algo bueno No quieres escucharlo De nadie No quieres escucharlo De tu pastor Ni de tu líder Ni de tus amigos Ni de la persona Que más confías Pero sería una mentira También decir Que los ingredientes De un platillo De No sé Saben todos Bien por separado Y eso es curioso Porque Alguna vez Mientras Están preparando La comida Has entrado A la cocina Y has agarrado Probado los ingredientes Por separado Por ejemplo Ustedes En Argentina Son famosos Allá No sé si sea verdad Por las empanadas Argentinas Aquí es Las empanadas Argentinas Son buenas Lo digo así Porque por ejemplo En Estados Unidos Piensan que los burritos Son de México Hermanos Eso es mentira En México No hacemos burritos Hacemos tacos Los burritos Los inventaron Los gringos Que están en Estados Unidos Que se creen latinos Pero México No hace burritos Ni chimichangas Eso es mentira Del diablo Por eso pregunto Porque a lo mejor Nosotros tenemos La perspectiva Que en Argentina Hacen empanadas Y no Que no hacemos empanadas Que hacemos asado Entonces por eso digo Pero se hacen empanadas Son buenas las empanadas Ahora imagínate Mientras alguien Está preparando Las empanadas argentinas En la cocina Y tú entras Y ves la harina Y ves la carne cruda Y ves los condimentos Que le echan Y está la harina Y tú agarras Una cucharada De harina así Mi pregunta es ¿Sabe bien? ¿Será que sabe bien La harina así solita? Ok Esto que te voy a decir Es la esencia De este mensaje ¿Estás listo? Solo porque algo Sabe mal Por separado No significa Que no sirva Al propósito Del producto terminado Y esto es clave Porque Cuando La empanada Está terminada Esa harina Pasó por un proceso Esa carne Pasó por un tiempo De cohesión Esos condimentos Se mezclaron juntos Pero por separado Los ingredientes No saben bien ¿Por qué queremos Definir nuestra vida? Por un Evento Aislado Viene esa bendición De invasión 2.0 Pero ¿Sabes qué? En esa bendición Hay ingredientes Por separado Va a haber gente Que te va a cerrar La puerta en la cara Va a haber gente Que te va a decir que no A lo mejor Alguien te persiga A lo mejor un perro Te muerde Pero toda bendición Tiene ingredientes Y esos ingredientes Por separado No saben bien No saben bien Pero te digo algo No trates De sacar los ingredientes Que te han sucedido En tu vida Porque el producto final Ya no va a ser igual Shofar y todo Mire Ahí va Yo no sé Cómo se hacen Las empanadas argentinas ¿Alguien sabe aquí Cómo se hacen? ¿Qué se le echa? Aparte de carne Y harina Cebolla ¿Se le echa cebolla? ¿Qué más? Huevo ¿Y si a mí no me gusta La cebolla? ¿Y si a mí no me gusta El huevo? Mire bien Usted le puede sacar La cebolla Y usted le puede sacar El huevo Pero no va a saber igual Si a la bendición De Dios Que tiene ciertos Ingredientes Uy, uy, uy Una vez más Para mí Estar aquí Es una bendición Pero si le saco El ingrediente Que perdí la maleta No le estaría Disfrutando tanto No lo digo yo Lo dice la Biblia Porque aún Si ahorita Estás probando Algo en tu vida Que sabe mal Ahora Te quiero recordar Hay un propósito Hay un propósito Después de que A Noemí Le fue tan mal Vino una bendición Pero no parecía Estar tan contenta Porque se quedó Atascada Con el ingrediente Aislado De lo que le había Pasado Y apóstol Yo descubrí Luego por qué Los domingos Porque usted no sabe Pero acá Se ve todo Desde aquí Vemos Todo Y hoy Traje lentes Y a veces Yo no entendía Yo no entendía Por qué la gente Llega a la iglesia El domingo Y se sienta así Cruzan los brazos Y está como que Amargada Yo decía Responde Responde Y luego el Señor Me dijo Tranquilo Te voy a decir Por qué están así Porque lo que pasaron En la semana Le sabe mal Pero no se han dado cuenta Que lo que pasó En la semana Es sólo un ingrediente No es el producto Terminado Y estamos tratando De adorar a Dios Con un sabor amargo En nuestra boca Y por eso Venimos a la iglesia Enojados Y eso que vengo Ya ni a la iglesia Quiero ir Porque Dios No me ayudó En esto que pasó En la semana Es un ingrediente Tranquilo Es un ingrediente Es algo que está pasando Puede ser desilusión Puede ser miedo Puede ser Frustración Puede ser soledad Es difícil Decir Aleluya Con un sabor amargo En nuestra boca Que bendición Tan peculiar La de Noemí Que pierde a su esposo Pierde a sus hijos Y al final Está cargando Un nieto Y el libro de Ruth Es un libro maravilloso Con todos sus personajes Pero si yo tuviera Que refrasear Para no violar Derechos de autor bíblico Yo a este libro Le pusiera Yo no hice Planes para esto Así se llamaría La serie de Netflix Yo no hice Planes para esto Una vez más Recapitulemos La familia De Noemí Y el Imelec Se fueron a un lugar Que los israelitas Odiaban ¿Por qué se fueron? Porque había una hambruna Y había una sequía Y esto me recuerda A la familia De José Que Jacob Con sus hijos Estaban pasando Por una hambruna Y tuvieron que ir Egipto Para buscar grano Para comer Porque si no Se iban a morir Y descubrí algo Apóstol Muchos de nuestros Ciclos De pecado En los cuales Estamos estancados Existen como Mecanismos De sobrevivencia Muchos de nosotros Nos vamos a Moab O regresamos a Egipto Porque pensamos Que solamente ahí Podemos sobrevivir Y se nos olvida Que es mucho mejor Pasar hambre Pero estando En la voluntad de Dios Que tener el estómago Completo Pero estar fuera De la voluntad de Dios Eso es importante Amigos Porque si no Tenemos cuidado Vamos a pensar Por algo aislado Y no vamos a pensar A como Dios Y como Jesús Está viendo nuestras vidas Pero me encanta Que Ruth Si entendió Todo el panorama Y esto Fue lo que la llevó A hacer un pacto Con Noemí Porque Ruth Era Moabita Pero se dio cuenta Del Dios Que tenía Noemí Aunque Noemí No lo estaba viendo Y dijo Ey Yo no te voy a dejar Porque cuando me casé Con tu hijo Conocí a tu Dios Y donde tú vayas Yo voy a ir A donde tú Seas enterrada Yo voy a ser enterrada Y tu Dios Siempre va a ser Mi Dios Aunque tú lo niegues Aunque tú te amargues Con tu Dios Yo ya lo conocí Tu Dios Será Escuchen bien esto Jóvenes Adultos Hermanos maduros Todos Con el quien Se acuerdan al principio Que les dije Cuando le dices Que si a quien Le estás diciendo Que si a algo Escucha bien Tu Dios Será el mismo Dios Que el de tus amigos Si tú te juntas Con alguien Tarde que temprano El Dios Que ellos tienen Va a ser tu Dios Y no va a tardar mucho Para que si es el Dios Que nosotros conocemos Vas a ser bendecido O si es el Dios Incorrecto Vas a ser esclavizado Esto va a suceder Porque va a suceder Por eso dile a tu vecino Dile, dile Tienes que pasar Más tiempo conmigo Vamos dile, dile, dile Miren la frustración De Noemí Noemí está regresando A Belén ¿Sabe qué significa Belén? La casa de pan Y curiosamente Viene de una hambruna Otra vez ¿Saben lo frustrante Que fue para esa mujer Andar yendo De país en país Por hambrunas Frustrada Amargada Y Ruth dijo Yo estuve contigo Cuando me diste un hijo Y ahora que no tienes Nada que darme Aún aquí Me voy a quedar contigo Yo le doy gracias a Dios Por esas personas Por esas personas Que son fieles Y leales Que están No porque les demos Sino que están Por lo que somos Y sabes ¿Cuál es la mejor persona Para tu vida? En cualquier momento Dios ¿Y sabes qué es lo que Dios Te está diciendo? Aquí estoy Contigo Aquí estoy Contigo El pacto Que Ruth Hizo con Noemí Es el pacto Que Jesús Hizo con nosotros Y Jesús Te dijo No te voy a abandonar Donde tú vayas Mi presencia Irá contigo No te voy a desamparar Voy a estar contigo Aquí estoy contigo Cuando estés en tristeza Jesús te dije Ahí estoy contigo Cuando estés en quebranto Ahí estoy contigo Cuando estés en dolor Ahí estoy contigo Cuando estés en amargura Ahí estoy contigo Y me encanta esta historia Porque la mujer Que se auto llamó Amargada En el capítulo 1 Es una mujer Que está cargando Una bendición En el capítulo 4 Pero el bebé Era de Ruth La Moabita De Moab De ese lugar Que nunca habían Querido estar Y recuerda Esta es la cocina De Dios Dile que está La cocina De Dios Que mi vida Mi vida Es como la cocina De Dios El problema es Como dije hace ratito Que si vas Yo me acuerdo Yo crecí con mi abuelita Y mi abuelita Como todas las abuelitas Cocinan increíble ¿Verdad? Yo no sé por qué Pero cuando empiezan A salir canas Cocinas mejor Y cuando yo entraba Mientras mi abuelita Cocinaba Yo siempre trataba De con el dedito Agarrarle algo Para probar Y a veces agarraba Yo pimienta Y horrible Muchos De nosotros Somos aquellos Aquellas personas ¿Han visto esos programas Donde hay chefs Que están cocinando? ¿Si los han visto? ¿Y no les ha pasado Que hay alguien A la vez de ustedes Que está viendo el programa De un chef Que estudió para eso Que es increíble Que es un crack Cocinando Y dicen Yo lo hago mejor que él Y nos Nos convertimos En críticos Culinarios Muchos de nosotros Nos convertimos En críticos culinarios De la cocina De Dios Porque nuestra vida Es su cocina Y pasa lo siguiente Y eso me encantaría Que todos Lo pudiéramos entender Y caminarlo Amigo Tú puedes pedirle A Dios Que haga muchas cosas Pero no le puedes decir Cómo lo tiene que hacer Porque aquí hay Muchas hermanas Que hacen empanadas Argentinas Pero les aseguro Que cada una de ustedes La hace A su Manera Al final Se llama Empanada Argentina Señor Cámbiame ¿Seguro? Sí Ok Pero así no No Tú me pediste Que te cambiara Lo que no me puedes pedir Es cómo lo voy a hacer Eso sí es lo que no podemos pedir Si juzgamos las cosas Mientras están sucediendo Entonces nos llamaremos Por lo que estamos pensando De la situación Si fracasaste Te vas a llamar Un fracasado Si te enojaste Te vas a llamar Un iracundo Y ese es el peligro De saborear la vida Con ingredientes Aislados Ese es el peligro Recuerdo Estaba chico Mi abuelita Todos los días Nos hacía un desayuno Increíble Y de alguna forma Me acuerdo Lo tengo bien presente Entré a la cocina Todavía medio hinchado De levantarme Mi abuelita estaba Cociendo unas salchichas Y una carne Y la estaba Friendo con aceite Y cuántos saben Ustedes son expertos Que cuando la carne Se está asando O friendo Suelta una grasita ¿Verdad que sí? Y yo Con mi corazón De servidor Quise ayudar A mi abuelita Y le dije Abuelita Ella saca la carne Saca la salchicha Y el sartén Quedó con la grasita De la salchicha Y de la carne Le dije Agarro el sartén Le digo Abuelita Voy a tirar No tires La grasa Deja la grasa ahí Estoy a punto De usarla Pero se ve fea Esa grasa Aparte Yo de niño le decía Eso me hace daño Mira muchachito Me dijo Voy a hacerte tus huevos Que te gustan Pero nunca has estado aquí Cuando yo los hago Y la razón Por la cual Te gustan tanto Es porque siempre Utilizo la grasa De la carne Y la salchicha Para tirar tus huevos La grasa Por sí sola No es algo Que quieres comer Pero si se usa En la cantidad Adecuada Con la receta Que yo conozco Es lo que hace Que te encanten tanto Y luego que me dijo eso Me dijo Salta de mi cocina Hermanos Hoy les quiero decir De parte de Dios Tenemos que salirnos De la cocina De Dios Dejemos de pedir Que regresen Personas Que se tenían Que ir Ay pero es que Es el líder Dejemos de pedir Que regresen Personas Que se tenían Que ir Dejemos de intentar De deshacer Eso que pasó Y deja que Dios Lo mezcle En toda la receta Cuando Dios Termine de mezclar La receta Que Él sabe Tu tristeza Con su gozo Todas las cosas Todas las cosas Cooperan Para bien Todas las cosas Cooperan En mi debilidad Él es fuerte Él cambia Mi lamento En danza Mi depresión En alegría Y déjame decirte Que si en esos momentos Estás pasando Por algo fuerte En tu vida Escucha eso Escucha eso Si estás pasando Por algo fuerte En tu vida Si no sabe bien Quiere decir Que Dios No ha terminado De cocinarlo Si no te sabe bien Dios no ha terminado Si no te sabe bien Es un ingrediente Más que Dios Está mezclando No seamos críticos Culinarios De la cocina De Dios Dios sabe Lo que está Haciendo Y cocinando En nuestras vidas Si Ruth No hubiera regresado Con Noemí Y hubiera hecho Ese pacto No hubiera conocido A vos No lo hubiera conocido Y vos Fue el responsable De redimir A Noemí Y a Ruth Y aquí es donde Entiendo Por qué En Ruth 4.11 Los testigos Le dijeron Y le deseamos Que Ruth Sea Como Raquel Y como Lea Yo decía Yo no entendía Por qué Era un buen deseo Porque yo si conozco La historia De Raquel Y de Lea Y créanme Yo no le desearía A nadie Que fueran Raquel Y Lea Pero el pueblo Si se lo deseó Porque yo no sé Si aquí En México Esta expresión Raquel y Lea No eran muy amiguis No eran muy amiguis Y mire Una vez más Ruth capítulo 4 Verso 11 Dice Si somos testigos Mira lo que dice la gente Respondieron los que Estaban presentes Deseamos que Dios Le permita a Ruth Ser como Raquel Y Lea Yo digo Bárbaro No me quieras tanto Recordemos a Jacob Y sus bendiciones Jacob tuvo que engañar A su papá Para ser bendecido Y luego tuvo que salir Huyendo Porque fue bendecido Mi pregunta es Si cuando tienes que salir Huyendo Tienes que salir corriendo Por una causa ¿Es una bendición? Claro que es una bendición Sale corriendo Se encuentra con su tío Labán Y Labán tenía dos hijas Lea y Raquel Lo cual es fabuloso No, no, no me Es que como soy músico Todos los riffs Me distraen Y quiero apreciar la guitarra Y se me olvida Lo que estoy predicando Es que si yo me distraigo Demasiado Les decía Cuando Raquel Y Lea Jacob las conocen Ayer conté un poquito De la historia Él Se enamora de Raquel Y el suegro Le hace una jugada Y le pasa A Lea La primera Noche de bodas Pero Jacob venía De Engañar a su papá Para ser bendecido Y apóstol Aprendí esto La forma En que te bendicen Es la forma En que tienes que Permanecer bendecido Que significa Si Jacob Tuvo que hacer algo Como lo que hizo Con su papá Para ser bendecido Entonces vamos a ver El patrón de su vida Que a él También se lo hicieron Y que tuvo que pelear Con un ángel Y salir cojo Por otra bendición Por eso Como quieres la bendición Así te vas a mantener Bendecido Eso es muy importante Muy importante Jacob manipuló Para ser bendecido Ok Entonces Así se va a tener Que mantener Bendecido Dividiste una iglesia Abriste la tuya Dios te está bendiciendo No lo dudo Pero prepárate Porque toda tu vida Así va a ser Así va a ser Y te vas a tener Que mantener así Y cuando digas Señor ¿Por qué? Esa es la receta Que tú escogiste Me estoy explicando Jacob trabajó Para Raquel Y cuando trabajó Para Raquel Recibió a Lea ¿Alguna vez Has tenido un momento En el que pensaste Que estabas con Raquel Pero resultó Que te metieron a Lea Y no hablo de mujeres Hablo de oportunidades Pensaste que tu vida Iba a ser Raquel Parece que toda tu vida Ahora es Lea Y cuando hablo de eso Tenemos que entender Que según la escritura Raquel era una mujer Muy hermosa Y Lea No Lea simple y sencillamente Con todo el respeto Para mis hermanitas Damitas La misma Biblia dice Que Raquel Tenía un rostro bello Y de hermosa figura Y la Biblia dice Que Lea Tenía los ojos tristes O sea Esa es la forma Más fina de decir Estaba fea Como un diablo Labán le mete a Lea La primera noche Y le explica Que así era la costumbre Entonces tenemos a Raquel Atractiva Pero estéril Y Lea Fea No atractiva Pero fértil Y productiva Y tan pronto Empieza la onda Del matrimonio Pum Lea Rubén Pum Simeón Pum Levi Pum Judá O sea Jacob La volteaba a ver Y se embarazaba 4-0 El marcador Lea La fea Ganando Era la historia Betty la fea La sacaron de Lea Y luego Por si no se sabe La historia Por eso les digo Que hacen viendo novelas Lean la Biblia Raquel dice Ah no Yo no me quedo Y agarra Y le dice a Jacob Agarra mi criada Y con ella Ten una hija Y Jacob dijo Bueno Y sacar Y dice Raquel No es mío Pero es mi criada Y me pertenece 4-1 Y dice Lea Pues ahorita estoy En la cuarentena Pues Jacob Agarra mi criada También y Jacob Oye ese Jacob Estaba potente O sea Pum Le saca a otro La criada de Lea Pum Otro 6-1 A mí me gusta Leer la Biblia Si Yo no sé ustedes Pero a mí me gusta Leer la Biblia Si Pero que no ¿Por qué te dije Todo esto? Porque cada Raquel Trae incluida Una Lea Todo lo que amas Va a venir con algo Que no te gusta Esta es la ley De la cocina De Dios Es la ley De la bendición Por eso Por eso cuando decimos Todas las cosas Cooperan para bien Ten entendido Que la que te gusta Es Raquel Pero viene incluida Lea Viene incluida Por el paquete Así es Jacob amaba Raquel Mi pregunta es Que amamos Pastor yo quiero Tener éxito Glorioso Viene con estrés Viene con sacrificio Viene con desveladas Viene con tener Poco tiempo Con tu familia No te quejes Si pediste éxito Mascotas Cuantos tienen mascotas Cuantos aman A sus mascotas Saben que la Biblia Dice que el hombre Sabio cuida a su bestia Hermana no estoy Hablando de su esposo Estoy hablando De la mascota Sabe Quiero un perrito Dicen los niños No O las mujeres Ay quiero un perrito Chiquitito Así bonito Peludita Que me quiere Que me ama Que me siga Ok perfecto Sabes que significa eso Que viene incluido Que tienes que cuidarlo Que tienes que alimentarlo Que tienes que vacunarlo Que se enferman Que tienen que llevarlo Al veterinario Que cuesta plata Pagar esa consulta Como si fuera un ser humano Viene incluido Lo que estás pidiendo Lo que quieres Viene incluido Con algo que no quieres Mi pregunta es entonces Si supieras Que lea Viene con Raquel Todavía querrías A Raquel Ayer me decía Un pastor Rodrigo Órame Para tener crecimiento Yo le dije ¿Sabes lo que significa Tener crecimiento? Estás pidiendo algo Que es muy bonito Que es Raquel Pero leíte Te la van a meter Desde la primera noche Papito Desde la primera noche Si supieras Que la amargura De Noemí Viene Todavía querrías Pertenecer A la familia De Limelec Eso es desde La perspectiva De Ruth Si supieras Que el amor De tu vida Va a morir Temprano Todavía te casarías Si supieras Que te va a traicionar Alguien Todavía lo Entrenarías Y créanme Todo eso Que le estoy diciendo En estos dos días Sin maleta Sin ropa En un aeropuerto Fue lo que Dios Comenzó a hablarme Me dijo Disfruta este tiempo Porque es un ingrediente Del producto final Disfrútalo Las mascotas Viene con atención La paciencia Viene con dolor Y la salvación Viene con muerte Los juicios Vienen con gracia Amigos Y cada bendición Viene con una carga Invasión 2.0 Es una gran bendición ¿Saben el trabajo Que implica esto? El desgaste De semanas De oración De intercesión De visita De evangelismo De trabajar Eso sí Yo se lo dije De parte de Dios Bueno yo no Dios lo dijo Y lo reitero Por si no estuvo En el evento Dios me mostró Que este auditorio Solo va a ser El lugar de entrenamiento Para líderes Porque va a ser Una explosión De almas Y todos decimos Amén Y gritamos Porque se escucha Bonita Raquel Pero Leita Empezó hoy Por eso No sabemos Lo que Dios Se está haciendo Ahora mismo Si no hubiera pasado Porque Ruth Está en esa parte De la Biblia Porque Ruth Es un libro De la Biblia Si ni siquiera Es judía No es israelita Es una tierra Que Dios Ordenó Que los aniquilaran Porque Ruth La Moabita Está ahí Porque si Ruth No hubiera hecho Ese pacto Con Noemí Si Noemí No se hubiera ido De Belén Si no hubiera regresado Si Ruth No hubiera venido Con ella No hubiera conocido A Boaz Y Boaz No hubiera tenido Obed Y Obed No hubiera tenido Isaí E Isaí No hubiera tenido David Y David No hubiera tenido 14 generaciones Más Hasta José No tendríamos A Jesús El producto final Que se llama Jesús El Salvador del Mundo Tenía un ingrediente Que se llamaba Ruth Que nadie quería Si lo que estás pasando Ahorita Lo pruebas por separado Te vas a ver mal Deja que Dios Lo mezcle De verdad No sabes Lo que va a salir de ahí Salte de la cocina De Dios Deja que Él utilice La grasa Que todo el mundo Quiere tirar Porque le va a dar El sabor Que realmente Tú disfrutas Creo que eso Es lo que todos Tenemos que decir Dios Quiero tu voluntad Y quiero lo que Viene con ella Eso es lo que Tenemos que decir Porque si vas a pasar Por algo difícil Te aseguro Que siempre Dios Te va a dar la gracia Para salir de ahí Imagínate cuando Noemí Abrazó a ese bebé Si leímos bien Ella dijo Ella dijo en el capítulo Uno que le llamaban Mara Pero Dios dijo Noemí Me encanta Porque aunque tú Te autonombres Por un mal momento De tu vida Dios sigue recordando El propósito original Por el cual Naciste Me encanta eso Por eso amigos Confiemos en Dios En estos momentos Yo sé que Ahora si ya se me callaron Y ahora si necesito Que me ayuden Puedo pasar por acá Porque es que siento Que estoy así como que Lejos de ustedes Si se puede Yo siento que muchos De nosotros Estamos pasando por cosas O hemos pasado recientemente Por cosas que no queremos Y nos estamos definiendo Por ellas Y luego se nos presentan Bendiciones Y volvemos Deliberadamente A no ser objetivos Y entender que Toda bendición Tiene una carga Cuando yo le dije Que si a Dios De verdad No sabía A que le estaba diciendo Que si Y ahorita en el camino No me lo ha explicado Yo dije Yo me pregunto Si yo hubiera sabido Todo lo que me iba a pasar Cuando le dije Que si a Dios Será que le hubiera Dicho que si Y la realidad Es que muchos no Otros si Pero aquí viene amigos Confiemos en Dios Te aseguro Te garantizo Pongo mi vida De por medio Que el producto final Vale la pena Vale la pena Y es Importantísimo En esos momentos Más que nunca Confiar en Dios Y por eso Quiero hacer este llamado Si estás pasando Por un momento Que no te sabe bien Y te está costando Asimilarlo Hoy Dios Quiere traer Respuestas a tu vida Si tú eres alguien Que te identificas Con esto Corre al altar No Definas tu vida Por el mal sabor De boca Que ha tenido Un evento No lo definas No lo definas No lo definas No tengo tiempo Para soltar Todo lo que estoy viendo Pero te dejo Algo mejor Confía en Dios 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 Amigos El Espíritu de Dios Está acá Y me encantaría Que no te enfocaras Si Dios me habla De alguien Que más bien Te enfoques En lo que Dios Te quiere hablar A ti Dios te da La gracia Para salir De ese ingrediente Que no sabe bien Hay un producto final Hay un propósito final Levanta tus manitos Padre en el nombre De Jesús Yo declaro Con la unción De tu Espíritu Santo Que todas Las cosas Recibe tu sanidad Recibe tu sanidad Todas las cosas Cooperan Para bien En el nombre Poderoso De Jesús Si tú lo crees Comienza a adorarlo Comienza a exaltarlo Su presencia Está en este lugar Levanta tus manos Adóralo 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 Su presencia Está en este lugar Adóralo La bondad De mi Señor Gracias Jesús Vamos Díselo fuerte Díselo fuerte Díselo fuerte Díselo fuerte Porque bueno Dile bueno Dile bueno ¡Gracias!